En tu portal Es en tu portal donde se desvanece mi sonrisa Da igual si entras o si sales Es la puerta al cerrarse La que te aleja de mi cuerpo Mi alma, mi calor y mi deseo Ese que compartimos si de él te alejas Es en tu portal donde aparcamos dos corazones Que laten acelerados cuando lo hacen juntos Y se elentecen al cruzar el umbral que te lleva hasta tu casa Donde se muere mi latido Es en tu portal donde con un último beso Despedimos nuestras ansias de abrazarnos De querernos De besarnos como locos De darnos por entero Pero tu portal cierra Es en tu portal donde te esperaría cada día si pudiera Para que al mirarme de cerca Vieras en mis ojos lo que mi alma anhela Que no es más que un ratito cada día a tu vera Es tu portal la barrera que separa dos amores Que sin tocarse se desean Como si el tiempo acabara a la siguiente mañana Otro amanecer en que al abrir tu puerta También se abre mi vida Una vida de puertas cerradas hasta que tú llegaste a ella Para llenarla de aroma de flores frescas De dulces melodías De besos de colores De pura fantasía Que ruda realidad se mueve Cuando en tu portal lentamente te pierdes Y con él mis alas se cierran Esperando una nueva amanecida Poema, declamación y montaje Pilar González Navarro Mariposa universal MariposaReally Mariposa 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 Porque no THEM